El Museo de Nerja, dependiente de la Fundación Cueva de Nerja, ha incorporado a sus fondos el martillo con el que se accedió por primera vez a la Cueva de Nerja hace más de 57 años, una pieza clave para el desarrollo del municipio que ha sido cedido al espacio expositivo por los propios descubridores de la gruta. De este modo, el mazo que utilizaron aquellos jóvenes el 12 de enero de 1959 para romper la estalactita que impedía el paso al interior de la cueva, ha pasado a formar parte de la colección permanente del museo, donde será expuesto como el elemento que permitió abrir el acceso desde el denominado Conducto del Descubrimiento hasta la Sala de la Cascada, según han informado desde el museo. La cesión del martillo ha sido escenificada en un emotivo encuentro, según han precisado, en el que han estado presentes los cuatro descubridores vivos. Los hermanos Manuel y Miguel Muñoz, José Torres y Francisco Navas, mientras que Rubén Barbero ha acudido en representación de su padre, José Luis Barbero, ya fallecido, quien fuera otro de los jóvenes en adentrarse en la cavidad.